¡Hola amigos y amigas! Hoy celebramos un año de estar alive. Y de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y participación en los medios de comunicación. Gracias al apoyo de Save the Children Noruega e Imaginarte Films. Y por supuesto, gracias al apoyo incondicional de Canal 2. Por ello, les hemos preparado una edición especial para que nos conozca más de cerca. ¡Veamos! En este primer año, hemos producido más de 50 reportajes. En ellos, hemos abordado algunos escenarios de la situación de la niñez. Sí, a la vida, no a la droga. ¿Qué llamas dijeron? ¿Qué llamas qué? ¡Soy domingo! ¡Soy domingo! También hemos hablado de la prevención del consumo de drogas. Hemos conocido a niños, niñas y adolescentes protagonistas y sus diversas formas de expresión. Llegó la hora de la diversión, los juegos, los cuentos, los chistes, avinanzas y trabalenguas. Y hemos aprendido sobre diferentes opciones de entretenimiento sano. Pero todavía tenemos muchas historias de la ciudad. ¡Soy domingo! ¡Soy domingo! ¡Soy domingo! ¡Soy domingo! ¡Soy domingo! ¡Soy domingo! Pero todavía tenemos muchas historias por contar. Abre tus ojos es un espacio en el cual los chavalos y chavalas tenemos la oportunidad de darnos a conocer. Es un espacio que toca las problemáticas, toca las vivencias propias de la niñez y la adolescencia en Nicaragua. Abre tus ojos es una forma que nosotros los chavalos podamos expresar lo que sienten otros chavalos. Abre tus ojos es un espacio donde tenemos la oportunidad de expresarnos, donde damos a conocer nuestros derechos. Para realizar los reportajes que hemos sacado al aire, nosotros tuvimos que pasar primero por 10 capacitaciones, ¿verdad? En cómo hacer reportajes televisivos, con enfoque en derechos a la niñez, ¿verdad? Lo básico, todo lo que tiene que ver con televisión nos enseñaron. Elegimos el tema, lo comentamos más que todo en el grupo si lo queremos o no lo queremos, de qué queremos hablar, cuál va a ser nuestro enfoque. Hacemos las entrevistas de campo y contactamos personas que tengan que ver con el tema que estamos escogiendo. Después hacemos las entrevistas en cámara, visionamos y después se edita y todo eso. Lo más difícil que me ha pasado en Abre tus ojos es cuando, en las entrevistas, cuando yo les voy a hacer las entrevistas a las personas, que a veces yo les digo la pregunta pero ellos me dicen otras cosas y no me dicen específicamente lo que yo quiero saber de esa pregunta. Hay veces que te asalían por el teléfono, no te quieren contestar y tenés que ser profesional y tenés que aguantar todo lo que te dicen. Ha cambiado mi vida porque he conocido a nuevas personas. Se ha vuelto un poco más dinámica mi vida porque vengo de la escuela, solo vengo a comer, voy para Abre tus ojos, al programa, a trabajar. He aprendido muchas cosas, sobre cosas que no sabía, sobre derechos. La Geisel de ahora es espontánea, le gusta platicar, ahora tiene un nuevo amigo, ya no vive encerrado en su cuarto. Es muy bonito porque recalca bastante sobre la adolescencia, los niños, habla bastante de la problemática, todo lo que pasa con los adolescentes. Y los reportajes que sacan, son bien bonitos los reportajes. Me parece que es importante un espacio donde los jóvenes puedan expresarse, los jóvenes comunicadores. Ha sido muy buena la experiencia, considero yo, tanto para los adolescentes y que además se ha dado a conocer muchos aspectos, no solo del código de la niñez y la adolescencia, sino experiencias de adolescentes, experiencias de niños, qué es lo que se está haciendo por parte de la comunidad, por parte de organismos no gubernamentales y del mismo Estado. Ah, sí, la de Canal 2, sí, el programa Canal 2, sí, lo puede. ¿Y qué opina de eso? Porque está bueno que presenten esos programas para los jóvenes que hay veces están ciegos de las cosas que suceden en la realidad de las personas. Un acto intolerable. Para afrontar. Para afrontar. Es el factor principal del... Veamos. Debe ser atendido. ¡Ay, sagrado! ¡Ay! Espera, espera, enfrentado. Debe ser enfrentada. ¡Ay, ya! ¡Ay! Antes de despedirnos queremos compartir con ustedes una buena noticia. Que Nicaragua y Canal 2 cuenta con el mejor programa de televisión de Centroamérica. Así es. Abre tus ojos fue galardonado con este premio en el séptimo festival Ícaro, el de mayor prestigio en la región. Acompáñanos en la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. ¡Hasta pronto!